Televisión en movimiento ¿Qué tal Tripucuates? Muy buenas tardes Tripucuatas, bienvenidas y bienvenidos a un viaje más de tu nave, de la nave de Tic Tac a través de la señal de MVM Televisión, canal 071 por el sistema de Easy y simultáneamente nos ven en www.mvmtelevisión.com Soy su amigo el capitán Miguel Tic Tac y les doy la más cordial bienvenida a un viaje más aquí en tu nave, en la nave de Tic Tac, así que Tripucuata y Tripucuatas, no te salgas de la órbita de tu nave, recuerda marcarnos a través del 205-6300, nuestro celuloide 951-134-8128, mensajes de texto o en la aplicación de WhatsApp, en nuestra página, en redes sociales, en Facebook, estamos como la nave de Tic Tac En el Twitter nos puedes seguir como arroba la nave de Tic Tac, no hay pretexto para que tú solicites el video que quieras ver, saludos, felicitaciones, lo que gustes, estamos para servirte Tripucuata y Tripucuata También de algún tema que quieras participar con mucho gusto, me daría mucho gusto recibir mensajes o la llamada de ustedes aquí a través del 205-6300 Los invito para que me acompañen a tomar posición en los controles técnicos de la nave de Tic Tac, que por cierto, vienen cosas muy padres porque ya nuestra mesa tablero va a cambiar y así que me da mucho gusto compartirles esa super mega noticia Abrimos el cofre de la buena vibra y de los buenos deseos para todos, así que estamos aquí en tu nave, en la nave de Tic Tac, Tripucuates y Tripucuatas Oigan, de verdad yo soy feliz cuando llueve, cuando esté el clima nublado, pero ahora sí que este calor no lo aguanto y pues bueno, me imagino que ustedes también Así que lo importante, recuerden, reforestemos, vamos a reforestar, vamos a sembrar un buen árbol que mida por lo menos un metro y medio de altura y así, ahora sí, a cuidar nuestro medio ambiente Bueno, Tripucuates y Tripucuatas, vámonos con caricaturas, vámonos con Roncho, el perro malapata, ¿dónde? Aquí en tu nave, ¿en dónde más? En la nave de Tic Tac, ¡vamos! 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 Bueno, Roncho, el perro malapata, aquí en tu nave, en la nave de Tic Tac, tripucuates y tripucuatas, bueno, oigan, ¿qué creen? En MyEventus, donde es la base de operaciones de la nave de Tic Tac, tenemos regalos para papá, ahora que se celebra el próximo domingo, no, de este noche, si no me equivoco, es el tercer domingo de este mes, vamos a celebrar a papá y no sabes qué regalarle, bueno, te invito a que te des una vuelta, por favor, en MyEventus, donde están las capi tortas y ahí tenemos regalos para papá, regalos desde 300 pesos, pero de muy buena calidad y así que va aumentando, pero lo más importante, un detalle, un regalo para papá, puedes ir a visitarnos allá en MyEventus, donde están las capi tortas, de verdad, regalos 100% naturales, algo que le va a servir a papá y sobre todo cuidando a papá en este día, el día del padre, bueno, pues ya lo saben, los esperamos a todos, Avenida de las Etnias, número 209, junto al Hotel Boutique Casa de Adobe, el regalo de papá ahí te está esperando, nos vamos ahora con este video musical que hemos preparado para todos ustedes y enseguida regresamos, vamos. Hola, soy la tortuga y estaba viéndolos cómo saltaban desde la esquina y me dije, tengo que pertenecer a esa noticia de conejos, ¿qué dicen, eh? ¿qué dicen? Mira, ya acabamos de votar y tu amistad no nos interesó, no, eres lento, torpe y no puedes saltar, te pesa mucho el caparazón. Oigan, por favor, esto requiere una explicación, porque la gente que está en mi condición cuenta con un gran mundo interior. Y de qué nos sirve, solo es de tu imaginación, ¿mundo interior? Mejor metíbol. En las pruebas te asustas soplar y llegas último al competir, para las fiestas nunca quieres bailar y tu abuelita viene por ti. Oiganme, por favor, inviten ese tono burlón, porque seguro cambiarán de opinión cuando conozcan mi mundo interior. Tienes que no sirve, solo es de tu imaginación, mundo interior. Búscate amigos, tristes, aburridos o peor, como el caracol. Mi poder de convicción resultó ser un fracasso. Me voy al mundo interior, dentro de mi caparazón, caparazón. Señorito, ya las piscinas están llenas, las multicanjas preparadas y lista la decoración del salón de baile. Solo falta definir el menú del appetizer que encargó. ¿A qué hora llegan sus amigos? Qué pena, qué dolor, qué tremenda desilusión, abandonar mi mundo interior, sin más amigos que un caracol. Y de quién te sirve, tan sofisticada producción, hijo de caracol. Y de quién te sirve, crees que tu mundo es el mejor, y esto es un error. Ven, conoce el mío, este de verdad es un co-interior. Y me convencí, qué gran sensación, alucinacé, del buen caracol. Se sí que es mundo interior. ¿Están listos? Bueno, tripucuates y tripucuatas, ahora vámonos a esta sección que es bien importante. Es Andamio a la Salud, aquí en tu nave, en la nave de Tic Tac. Y como todos los miércoles, es un gusto y un placer saludar y darle la más cordial bienvenida a este viaje a la doctora Mónica Ortiz Rodríguez, que está aquí con nosotros. Doctora Mónica, ¿cómo está? Muy buenas tardes. Capitán, buenas tardes. Oye, qué calor. Todos los tripucuates. Qué calor se siente ahora. Mucho calor, mucho calor. Qué bárbaro, ¿qué hemos hecho de nuestro medio ambiente? Ahí están los estragos realmente, ¿verdad? Sí, desafortunadamente vemos que baja mucha agua, las coladeras tapadas, nos inundamos, nos quejamos. Y ahorita el calor, que no se soporta. Sí, la salida del agua de drenaje, entonces sí tenemos varios problemitas por ahí. Doctora, estas mismas situaciones son las que nos enfermamos. Así es. O sea, de repente hace frío, hace calor, está lloviendo, humedad, hay moscos. ¿Cuántas cosas estamos provocando en nuestro medio ambiente? Y van a ser los resultados que a los niños y a los niños les va a afectar primero, ¿verdad? Exactamente. Y a las personas de la tercera edad también. Los primeros son los chiquitos, los que se ven afectados por enfermedades respiratorias. Entonces, recordemos que tenemos zika, dengue, chingoncuya. Wow, tenemos todo eso. Tenemos enfermedades diarréicas, sí, entonces tenemos de todo. Entonces, aquí hay que empezar a cuidarnos. Hay que lavar muy bien nuestras manos para poder consumir los alimentos. Claro. Que no tengamos ningún problemita. Lavar muy bien, pues, todas las verduras y las frutas que vayamos a consumir. ¿Por qué? Porque ahí puede ser una entrada ya sea para parásitos como las amibas o problemas bacterianos más serios como la salmonelosis. Claro. Entonces, aquí más con las aguas negras, pues, no nos ayudan mucho, ¿no? Entonces, hay que desinfectar muy bien las verduras para que no tengamos ese tipo de problemas. Y lo importante aquí también, doctora, es que hagamos conciencia entre todos de que tenemos que cuidarnos, ¿no? Si yo tengo un restaurante, ofrecerle a mis clientes, pues, calidad, ¿no? Lavarnos las manos y todo esto, cuidarnos entre nosotros, ¿no? Así es, así es. Tenemos que cuidar muy bien cómo estamos elaborando los alimentos. Claro. Hay que checar que no se descompongan esos alimentos también, tenerlos bien tapados. ¿Para qué? Para que, pues, la mosca no se pare ahí porque, pues, la mosca, pues, anda por todos lados y a veces... Y por más que se trate de ser, ahí están, ¿no? Nadie las invita, pero ahí llegan, ¿no? Entonces, es decir... Oiga, doctora, también otra cosa que quería comentar. Bueno, son varios temas. Este es el primero, el segundo. Ahorita yo he observado y ¿qué pasa con estas famosas perrillas que le conocen? ¿O cómo se... es una infección en...? Es una infección bacteriana. Es una bacteria que cuando nosotros tenemos las manos sucias... Ok. Este, y nos tocamos, podemos por ahí, este, contaminarnos y que se aloje la bacteria ahí. La bacteria al estar alojada ahí... Ajá. Va a estar haciendo que se produzca o que se acumule la pus. Ok. Y esa pus que está en los párpados, ya sea en la parte de arriba o en la parte de abajo... Ok. Es la acumulación de la bacteria y a veces pues llega a doler, a estar inflamado, a tener algunos problemas de irritación. Hay que dar... hay que... aquí más que nada es consultar al médico porque necesita un antibiótico. Claro, ahí necesita un antibiótico, necesita... ¿Es recomendable también exprimir la secreción? No, cuando... porque es la bacteria la que está ahí. Ok. Entonces, aquí lo más recomendable es no estar manipulando mucho. ¿Por qué? Porque a veces cuando manipulo y me estoy tocando, rascando porque me molesta, me duele... También me estoy tocando en alguna otra parte. Entonces, este tipo de... en el ojo es como que más aparatoso, pero puede estar en todo el organismo. O sea, puede aparecer en brazo, en... ¿Ah, sí? Sí, o sea, no es este... propiamente de ojo. Es más molesto en el ojito. Ah, ok. Pero... Y es donde se puede observar más rápidamente también. Este, sí. A veces tenemos pequeñas acumulaciones en este... en las pompis, en las piernas... Ok. Este, en la espalda. O sea, no es propiamente del ojito. Es más evidente y más notorio y más doloroso porque es la zona más sensible. Claro. Pero sí tenemos que tener mucho cuidado porque se tiene que mandar medicamento local y muchas veces antiinflamatorios y antibiótico y también tomadito antiinflamatorios y antibiótico. Ok. Sí. Aquí se recomienda, por ejemplo, si aparece en alguna otra parte del cuerpo, este... Utilizar el estropajo que estamos utilizando, pues, de preferencia ya desecharlo o el jabón. No debemos de compartirlo. ¿Por qué? Porque puede estar ahí la bacteria y el siguiente que toque bañarse, pues, también tiene... Ahí es eso. Doctora, la vamos a seguir, este... consultando. Le invito a que me acompañe rápidamente a esta pausa. Pero enseguida regresamos, tripucuates y tripucuatas. Hay mucha información de, de verdad, muy importante que debemos de compartir. Así que vámonos rápidamente a una pausa, pero enseguida regresamos. Vamos.